Bueno, así que tenemos a las cipotas comiendo, por aquí está la Arielita, disfrutando de sus sagrados alimentos, que está comiendo mi amor. Pollo. Tomando agüita está la vieja. Mire, ven, mándale un saludo a Pepe. Quiquito. Quiquito. Me dijo el Pepe, ¿y dónde está la niña? Me dijo, la que le mandé la mesita, me dijo. ¿Qué le mandó la mesita? Y le va a comprar un jugo. Hola, Pepe, dígame. Hola, Pepe, dígame. ¿Ya tomó el agua? Ahí a Pepe, dígame. Ahí a Pepe. Hola, dígame. Pizza, dígame. No, ya bien, no hablas. Miren los colochos de la vieja. ¿Quién le hizo los colochos? ¿Quién se los hizo? Papá. Así que el día de ahora vamos a hacer el almuerzo. Mira, vamos a comerlos un pollo empanizado. Lo vamos a freír ahorita. Eso lo viene de calentar, pero nos gusta que nos quede ahí algo tostadito. Venga después. Está bien bonita la cocinita. Así que como les comenté, y mi ayudante, pues. Ay, Dios. ¿Qué esperanza tengo yo conmigo? La boña. ¿Ah, ya te doy la pinza? La guinza. ¿Qué es la cosa? Será el cetero, será el ceteno. Así que vamos a hacer el aceite, miren. Vamos a echar mucho, ¿por qué? Porque va a tirar muchas chichis. Para freír, porque no queda ni nada. Cuando yo me muera, quiero que René me lleve a Cucuche. Va con esa camisa, hombre. ¿Vas a dar una camisa? Cucuche, Mariela. Creo que enseñando los nieques, ¿eh? Ups, dijera mi mami. Pues así que vamos a preparar algo ahí, un pollito, ¿verdad? Como les estaba comentando. Y René me va a ayudar. Pero miren, pues, mi ayudante. Más movido. Así que saludos a todos los que nos están viendo. Gracias a todas esas lindas personas que comentaron ahí en nuestro video, ¿verdad? Donde estábamos haciendo la sopa de frijol ahí con costillas. Gracias, mi linda gente, por todos los comentarios que dejaron. Papachito ya leí el olor. Le agradece muchísimo a todos. Pobrecito mi Panchito. ¿Quién? ¿Cuándo irá a madurar, René? ¿Por qué? ¿Por qué? Un día usted me dijo que nunca haya puesto una camisa a mí ya. No, que usted pone mis camisas y que tiene nada más lo que ponga en la suya. Eso sí, oye, le queda. No, así que diga cabalitas, pero le queda. Bien, pero me llega como me da más músculo, mira. Y acá, mire bien esta palita. Papi. Va, por René, va, por René. Papi. Huevo y canela. Panchito. Más que asustó a Panchito por allá. Está lloviendo. Así que no tiene, no le veo nada de malo yo. No le veo nada de malo. Vaya, echemos los ojos. Saludos para Santiago. Saluditos. Gracias por comentar siempre. Y salud. Y salud. Un reto ahí que vaya ese día. Así no tiene valor de ella, René. ¿De cuánto estamos hablando? Saluditos para la... Para la Emery, para Fabián, para la Alixón, para Denis y para la Johanna. Yo estuve hablando un día con Denis ahí y me dijo cómo está y todo eso. Le dije bien. Ah, pero sí le está agarrando la cara a René. Y aquí para el pará. La fina, le dije. La fina. Bueno, mi gente, así que el día de hoy pues vamos a cocinar. Dice Mariela que esto es pollo empanizado. Esto ya viene procesado y todo en bolsa, pero pollito en bolsa, pero pues sabe, sabe bueno, como dijo usted. Ahorita lo vamos a dar un rato. Yo voy a prepararme un chorizo ahí. Sí, mi amor. Y rebusquémoslo. Te vea aquí, mi amor, ¿no? Esté platicando con uno y viéndolo. Ya, estamos grandes ya, mi amor. Fuera del teléfono. Mi mamá es bien chiquita, mira. Lo soy, pero aquí es donde está la sabidurilla. En el frasco chiquito está la esencia. La fina. La fina. Ya llegó el olorcito. Vale, lo van a querer solo frito o entomatado? Yo entomatado, 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 entomatado. No, yo lo puedo tocar, ¿no? Entomatado. ¿Qué? Yo entomatado, entomatado. Ok, bien frito, pero entomatado. Ah, pues hágale uno. Frito, nada. Y el otro. Hágame mi entomatado. Sí. Papi. Papi. Qué celoso. Comentarles de que yo ahorita, si me ven un poco así, si me ven decaído es porque estoy desvelado. Está desvelado. Desvelado y sin tu amor. Ah, no sé por qué es guapo esta, ¿eh, va? Un brasier se hubiera puesto. No, no, está así. ¿Dónde le ponga? No, Mariela, no, no, no. Un chormillo que se ponga. ¡Ah! No, Mariela. Quiero ver, va. Pa. ¿Por qué le ven así a la mujer cuando va a tomar una foto, Mariela? ¿Ves? Ah, en el pechito. Y suman la panza y quedan. Y la pata siempre tiene que estar así. Y cuando respiran aquí, suman el estómago y sacan. Ah, por eso es. Por eso. Por eso. Por eso. Adela. ¡Qué raro! ¡Dale un besito, papi! Así tenía que gritar. ¡Dale un besito, mami, para que me cure! Mariela, vaya a caer en aquello. Mariela fría, para que vea las consecuencias de las quemadas. ¡Vaya, dale un besito! ¡Qué raro, mujer de la casa, mami! ¡Por eso te vas a estar bien siente, mami! Aquí me cayó, mami, en el labio. Suerte que no le cayó en el ojo. ¡Pues sí, no le cayó! Mariela, no le cayó. También aquí me cayó, un janel. Ya no le voy a bañar. Miren, miren, me cayó. Es cierto, ya me bañé. No subes más el matazónito que es muy abajo, ¿verdad? Muy igualita, mira. Oye, ¿a qué va? Digo yo. Ahí le mete el diente, por qué es lo que más. A ver, ¿a qué va? ¿Qué es el cuerpecito? Mira ahí. ¿Qué es el sujeto? Algunas medicinas. Mami, yo quiero agua. Pero como yo más, ya van 8 minutos. Ya le va a agarrar de 8, que ya van 7, que ya van unos 7. ¿Qué queda, Luisa? Que fluya. Que fluya. ¿De jibo de aquí? ¿De jibo? La cortina. ¿Va a tomar agua? ¿Tú quieres que echarle agua al organismo también? Que te perdone yo, que te perdone. Miren, ahí va quedando, miren. La porción de René ya la saqué. Ahí está, ¿ves? Miren, cabal, están dos suyos, uno mío y uno de las jenas. Entonces no comemos mucho con la Mariana, las jenas algo ni ha salido. Estamos estragaditos. No, 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 no. Pedir ahí a todas las lindas personas sus oraciones ahí por la salud de mi mami. Porque fíjense que esto es bien difícil ahí porque como es la presión, un día está bien. Ustedes la pueden ver que este va de chistar y que ande jugando con los bichos. Pero así estuvo ayer, estuvo va de reír y todo. Y hoy que fue a hacerse los exámenes, pues la guiaron mal otra vuelta de la presión. Y allá la tienen, donde un doctor la tienen ahorita. La Yancy había ido con ella, ya está la Yancy. Así que pedirle ahí sus oraciones para que, pues sí, no sabemos muy bien si la medicina es la que no le está cayendo ya bien o qué, ¿verdad? Porque de los exámenes salió bien, y salió bien de los exámenes. Pero la presión andaba, bueno, de la presión y creo que no sé de qué otra cosa. Pero lo otro no es malo, pues hay medicina. Hay pastillas, tratamiento. ¿Le agarró teléfono? Sí, o algún amigo o amiga se padezca de eso y que tenga algo que tome cuando se le sube la presión, algo que sea. Porque yo le pregunté ahí al doctor y no me dijo que no, porque de ahí me puse a pensar yo que no pueden revelar un secreto casero porque entonces no les llega gente a ellos, ¿verdad? Pero si algún amigo o amiga sabe, pues, si los quieras colaborar ahí diciéndolos, pues ahí será bienvenido ahí. Así que despedimos este video y los vamos a ver más adelantito ahí cómo nos va a quedar el pollo, mi gente.